El fiscal general de la República, Tarek William Saab, afirmó que basados en el principio de cooperación entre poderes, pudieron detectar irregularidades en Petrozamora. También informó la privativa de libertad de nueve funcionarios miembros de la directiva acusados de corrupción y daños a la industria petrolera. Hemos logrado detectar que aquí se encuentran, entre otras irregularidades, la voy a mencionar una a una, incumplimiento de acuerdos, acciones de sabotaje, disminución de, sin explicación, del suministro de gas. Hemos solicitado y así ha sido acordada la aprehensión de un grupo de ciudadanos que están hoy a la orden del Juzgado Segundo de Control Extensión Cabima.